A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Saludos amigos, hoy sábado 12 de junio del 2021, en programación 9671, un abrazo grande a Fabio Azaiza, en Colombia, familia, política, una excelente persona. Fabio, un abrazo grande, echando pa'lante, para ti y toda la familia. Bueno, hoy está cumpliendo años, Milton Araujo, el metro y medio, de metro y medio. Bueno, la comicidad es su quehacer, es su corazón y su cerebro, y lo hace muy bien. Así que, feliz cumpleaños, Milton. Tómate un hito, un fuertecito ahí. Saluda ahí. Puta, pero esta pelada, la plena me va a hacer despechar, loco, yo, yo, si ya me cabreo de ahí. La plena, ya me tiene quebrado. Oye, y te vas a la cosca o no te vas a la cosca? Oye, no me quiero ir por allá, mucho garrote. Chucha, pana, dicen que a uno le hacen hombre ahí adentro, pana, ¿será? No, yo que va, loco, yo vacilo mi patín por acá afuera, yo no me voy allá para nada, loco. Claro, Dios que no va a estar yendo, aguantando palo. Entonces, vamos a verles a las peladas por ahí. Vamos a verles a las peladas. Aguante, vea. Suave, vea. Suave. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Vea, y pegan. Claro. Claro, pegan, ya, tranquilo. Sí, sí. No sabía, le damos duro. ¿En serio? Un más gallo. Un más gallo. Entonces ya me toca ponerme suavito, no más, no blandito, no más, ah. Oh, hermano, que no avisas. Allá me desierto yo, tranquilo. Allá desciértate, no más. Allá borlamos nosotros, eso, ya está la maca, eso, ahí sí. Oh, yo te dije que me dejes ir a la casa. Yo le dije, vámonos rápido, ve las peladas. No me peguen por eso, con cuñaña me desquito, ya vas a ver. Vamos, llegamos al destino apropiado, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 despacito. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. De la mano, viejo. Tranquilo. Cuédole, cuédole. Vamos. ¿Dónde estoy aquí? Nada, no sé. Quiero que ven. Voy a llamar a mi mamá que venga. Vamos, el destino. Yo me miro con esa miradita. Cuidado, viejo. Al puesto. Al puesto, mi comando. ¡Alto! Nosotros no sabemos que tienes que ir. En primer lugar, vamos con los ciudadanos a cortarle el pelo. ¡Shhh! ¡Qué va, loco! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Shhh! ¡Qué me van a dejar, cojo pelado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quieto, quieto! ¡Shhh! ¡Alto! Firme. Verá, yo le aviso a mi tío que trabaja en el Congreso, verá. ¡Venga, hermano! ¡Venga, que la madre no se ponga ese firme, vega silencio! ¡Qué me ha costado hacer el PPP! ¡Venga, que me está maltratando! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Alto! ¡Hijo de capulina! ¡Que aquí no les tratamos mal! ¡Si ya me están tratando mal desde que me chacaron! ¡Me vienen chacando! ¡Alla vienen despediendo con un gano! ¡Venga, vean lo que... ¡Alto! ¡Has escuchado! ¡Silencio, Iván! ¡Ya, ya, ya me estoy casando que ya! ¡Yo le aviso a mi tío, verá! ¡Vera, verá! Ahora, este hijo de Don Anacleto, no es que... En la calle si son machitos... ¿Qué eras en la... ¿Qué eras en la vida civil tú? ¡Shh! ¡Qué le importa, papá! ¡Ah! Revoltoso, ¿no? Así te vamos a hacer. ¡Bien, hombrecito! Yo soy desde chiquito, hombrecito no me ve. ¡Bueno! ¡Quiero que se olviden de su papito y su mamita! ¡Si a mí mismo cae mi papá, no es que! Pues de aquí para adelante yo voy a hacer su papito y su mamita de fruta. ¡Esta mamacita! ¿Está claro? ¡Bueno, mamita! ¿Qué dijo? ¡No dijo que va a ser mi papá, mi mamá! ¡Firmes! 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 ¡Pegue la mano! ¡Pegue la mano! ¡Usted tiene que respetar a los conscriptos antiguos! ¡Ellos ya tienen acá seis meses! ¡Antiguos! ¡La olla del panecillo parece este mamá! ¡Así de hecho! ¡Antiguo este mamá! ¡Primeramente les vamos a dar el uniforme! ¡Camuflaje! ¡Y un uniforme verde! ¡Para que vistan ese uniforme! ¡Acaso que soy plátano para ponerme de verde! ¡A silencio! ¡Recluta! ¡Esto no es chiste! ¡Oye! ¿Qué era de la vida civil? ¡A ver qué, qué, qué! ¡Alguna bronca conmigo! ¿Qué era de la vida civil? ¿A qué te dedicabas? ¡Ay! ¡A bailar! ¡A joder! ¡A chupar! ¡Ahí con las peladas! ¡Con estas manos! ¡Ya, ya! ¡Aquí vas a bailar! ¡Ya voy a bailar! ¡Payazo ya ha sido en la vida civil! ¡Payazo! ¡Venga coge el chorizo! ¡Alto! ¡Bien! ¡Baja las manos! ¡Abajo está! ¡Quiero que me conozcas bien! ¡Ya le conozco! ¡Soy el teniente Aldana! ¡Experto en selva! ¡Hombre patito! ¡Saltamontes! ¡Wishiwishi! ¡Saltatapia! ¡Robamote! ¡Etcétera! 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 ¡Reclutas! ¡Buena loco! ¡Yo también! ¡Qué aguante libre! ¡Ciudadano! ¡Ponte firme ciudadano! ¡Tanquipate firme! ¡En la vida civil! ¡Tiras piedras! ¡Vacano loco! ¡Contestas a tu madre! ¡Cielo propio pana! ¡Llegas a cualquier hora borracho! ¡Oiga! ¡Como que usted me ha conocido! ¡No sé o qué! ¡Te vamos a cambiar! ¡Reclutita! ¡Te vamos a cambiar! ¡Si! ¡Ya pana! ¡Todo bien tranquilo! ¡Shh! ¡Cien de piernas! ¡Cien de piernas! ¡Ahí está! ¡Cincuenta y cincuenta! ¡Vamos a enseñarles! ¡Vamos a enseñarles a marchar! ¡Si! ¡Que fue ese uniforme! ¡Que fue ese uniforme! ¡Esto! ¡Iche bacano! ¡Me vienen a dar a domicilio el uniforme! ¡Recluta! ¡Va a lucir este hermoso uniforme! ¡Si este es más chévere! ¡Glorioso uniforme! ¡Si este es más chévere que ese! ¡Más silencio! ¡Ya ya ya! ¡Vera! ¡Usted que me pega! ¡Yo le demando! ¡Vera! ¡Vera! ¡Ahora hay derechos humanos que! ¡Aves! ¡Pégueme! ¡Pégueme! ¡No te estoy pegando recluta! ¡No te estoy pegando! ¿Y por qué me hace así? ¡Aves! ¿Por qué me hace así? ¡Simplemente te estoy diciendo que le acaricies al uniforme! ¡Ya! ¡Acaricia al uniforme! ¡Recluta! ¡Acaricia al uniforme! ¡Ya! ¡Ya mi hijita mi amor! ¡Al uniforme le digo! ¡Vera! ¡Al uniforme le digo! ¡Alto! ¡Quiero que te coloques en... ¡Un minuto! ¡Tienes un minuto para ponerte su uniforme! ¡Qué hijo de puta! ¡Un minuto te dije! ¡Te ve bonito! ¡Lindo no! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Aliñe! ¡Arrrr! ¡Esas caritas de mis panas! ¡Eso! ¡Vistal! ¡Fren! ¡Vamos a aprender a marchar reclutas! ¡De frente! ¡Marrrr! ¡Pechos un dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Cuántas vamos! ¡No sabemos! ¡Vamos diez! ¡Vamos! ¡Vamos veinte! ¡Vamos! 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 ¡Tienes que decir recluta! ¿A dónde? ¡A trabajar! ¡A hacer! ¡A trabajar! ¡Cuántas vamos! ¡No sabemos! ¡Vamos diez! ¡Vaya! ¡Vamos veinte! ¡Vaya! 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 Todos de Clupta, todos, quiero escucharles a todos, ¿cuántas vamos? No sabemos. ¿Vamos 10? Vamos. ¿Vamos 20? Vamos. ¿Vamos 40? Vamos. Vayan. Un, dos, tres, cuatro. Que bonita punta, la punta del pie. Mi mamita me mandó, mi mamita me mandó, que soplara la candela. Que soplara la candela. ¿Cómo es? Esto ha sido el primer día, mañana será más duro, Reclutas. Nos vamos al rancho. Ahorita. A la de re. Chévere mi pan. Era hora que se acuerde. Nos vamos a ir a comer, Reclutas, al rancho. A comer panas, vean. Ya era hora, pan. Uno que está desde las 10 de la mañana, pan y plátano, loco. ¡Alto! De frente. Mar. Al chote. Mar. A coger el rancho, a coger el rancho, a coger el rancho. A coger el rancho. Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks. Y queremos decirte gracias, sí gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos. Somos padres. Somos padres, madres, hermanos, primos. Somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos. Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks. Carly Snacks. Del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070 o escríbenos en nuestras redes sociales. Es Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com The House Fight. Academia de Artes Vaciales. Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Castelén, Avenida Isidro Ayoda. Atención amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en. Lubricadora. Cambio de aceite. Frenos. Alineación. Balanceo. Vulcanización. Llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo. E8. 2.69 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más. El sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Ángel Chunaula está cumpliendo años el día de hoy. Vamos a ver si rescatamos algunas cosas que tenemos en archivo. No son tantas, la estamos digitalizando. Por eso no tenemos algo que anunciarles de antemano. Pero en el 10 sobre 10 está esto y mucho más los días sábados que siempre vienen con esos recuerdos especialísimos. ¿Qué tal amigos? Somos el dúo mixto ecuatoriano Los Chunaulas. Y en esta oportunidad queremos llegar a ustedes con el deseo sincero de que tengan éxito en sus labores diarias. Y a través de nuestras canciones queremos manifestarle que aquí en Ecuador, su tierra querida, estamos sus seres y sus amigos que los extrañamos mucho. Regresen pronto por favor. Regresen pronto por favor. Y ahora, un abrazo de corazón para los ecuatorianos ausentes. Regresen pronto por favor. Me dices que ya te vas, mi bella flor, y que no sabes si vas a regresar. Me dices que ya te vas, mi bella flor, y que no sabes si vas a regresar. Me dices que ya te vas, mi bella flor, y que no sabes si vas a regresar. Me dices que ya te vas, mi bella flor, y que no sabes si vas a regresar. Me dices que ya te vas, mi bella flor, y que no sabes si vas a regresar. Y esperándome dejó y no regresó Me dijo espera mi amor, yo volveré Y esperándome dejó y no regresó Regresa pronto mi amor Me dices que ya te vas, mi bello amor Y que no sabes si vas a regresar Me dices que ya te vas al exterior Por un tiempito no vas a trabajar Me dices que ya te vas al exterior Por un tiempito no vas a trabajar Me tienes que prometer, le dije yo Que pronto vas a volver a mi Ecuador Me tienes que prometer, le dije yo Que pronto vas a volver mi bello amor Me dijo espera mi amor, yo volveré Y esperándome dejó y no regresó Me dijo espera mi amor, yo volveré Y esperándome dejó y no regresó Me dijo espera mi amor, yo volveré Y esperándome dejó y no regresó Me dijo espera mi amor, yo volveré Y esperándome dejó y no regresó La vacancia llegó al 10 sobre 10 Póngalo camino El 10 sobre 10 A toda la gente de 10 sobre 10 El 10 sobre 10 El 10 sobre 10 Vamos a 10 sobre 10 Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo adegro mis juguetes Yo adegro mis juguetes Hago mis herederes Y les doy la comida a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Picapita Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks 3 veces W punto carlysnacks punto com Contigo siempre Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Tu impulso de marca Juegos Con cursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura loco Porque a mi Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace en vivo Y vuelve la vez Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Y el segundo Las Die empresas Dura más Y el segundo Y el segundo Y el segundo Y el segundo ¡Escúchame! 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 ¡EEES! ¡AQUETEEM! ¡COMEHOR NOMB! ¡Suscríbete al canal! 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 años. Horario selección. Estamos ubicados en el norte en Castelén, Avenida Isidro Ayola. Atención amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH 900. Actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo E8269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. ¡Volvamos! ¡Volvamos! Yo recuerdo hace mucho que se va a tomar la corrección de hoy. ¿Cuántos años se va a y acto? Pues nada que no se está en el saco de estar. Y de ahí saltas a estar mal. Su excelencia es de que no hay mal. A mal. Si no se fue. Está mal. Eso. ¿Cuánto ha sido la vida musical en esos 12 años que nos ha recorrido juntos a ustedes? Muy lindo. La verdad me ha sido muy orgulloso ser un artista catalano y haber estado en diferentes campos secretarios y fuera de nuestro propio estátulo en diferentes ciencias artísticas de tu vida. Gracias también al señor que nos ha nos ha hecho nacer desde muy abajo. Adiós a la vez. Una plaza por favor. Adiós a la vez. Gracias. Vamos a continuar porque les puede salir para cumplir agua. Así. ¿Ocupaditos ni más? ¡Ocupaditos! ¡Vamos! Yo te aplauso a la nacionalidad. ¿Ustedes? Se les ha tenido aquí en nuestro vamos a ir aquí a ver. Voy a hacer un peño así de rápida uno más allá de esta tarde. A ver. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están uno más allá de ahí? ¿Dónde están uno más adecuoso? Allá. ¿Acá o allá? Quiero escuchar. A ver. ¿Soy a la gente quiere escuchar un poquito más allá de esta tarde ya? ¿No hay que decirle de ustedes a ver. Sí. Ságanle la batería y damos a los todos encima. A los todos. Súbanle la batería. Súbanle. 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 Súbanle la batería. Súbanle. Súbanle. Súbanle la batería. A ver. Yo no sé que voy a regalar el premio del grupo de la nacionalidad. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde está el grupo que sale? El grupo de la justicia se va a los todos. ¿Sí? ¿Están acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿O allá? Muy bien. ¿Cómo están los artistas? Por favor. Hace un momento ya les dije que me regalan el cortísimo aplauso para el sello 10 sobre 10. Señor Ernesto Perón. Como los artistas ecuatorianos somos nacidos y que no saben la vida que hay la oportunidad de conocerle hace más de 25 años atrás al señor Ernesto Perón. Cuando el 10 sobre 10 en el tono se ha salido así que de allá venimos. Así que todos los artistas nos salen. ¿Han visto nuestros? Súbanle la batería. ¿Ya? ¿Ya? Súbanle. Súbanle la batería. Vamos ahí maestro. Súbanle. Súbanle la batería. Súbanle la batería. ¿Están bien? Por favor. ¿Ya? 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 ¿Ya están ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Cómo se ve? Bueno. Deja de elevar el puño a la pareja navegadora de Zapano. ¿Ok? ¡Fixen gracias! ¡Fixen! 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 Un llover, al menos estaba en esa línea No, 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 no ¿También te vas bien? ¿También es tuya? ¿También es tuya? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!